Bueno, tengan un buen día, amigos de YouTube de Suruteco, nos encontramos con el Dr. Martel Martel de Tierra Blanca y nos hablará acerca de las recomendaciones que debemos tomar ante esta situación del COVID-19. Bueno, qué bien, primero que nada, mucho gusto, gracias por este espacio que se ha dado para que todas las personas tengan la posibilidad de poder escuchar y poder aprender, ¿verdad? Ya que hay muchas cosas que se hablan acerca de las medidas adecuadas, acerca de la prevención del COVID-19, bueno, dentro de las cuales muchas tienden a ser muy exageradas o no se toman en cuenta el uso correcto y el empleo correcto de esta misma. Pero vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Bueno, primero que nada, ¿verdad?, este, hablando un poquito de la generalidad de esta enfermedad, para que muchos ya se saben, ya saben que esto nació allá en Wuhan, ¿verdad? No se sabe en sí la fecha de inicio de esta enfermedad. Unos dicen que inició en diciembre, que fue cuando empezó todo, otros dicen que inició mucho antes, pero eso son, son rumores, ¿verdad? Bueno, este, esta es una enfermedad muy parecida a las enfermedades respiratorias agudas, en realidad el coronavirus es un virus que provoca enfermedad respiratoria aguda y también provoca enfermedad diarréica, ¿sí? De ahí, lo importante es saber que los síntomas principales de este coronavirus van a ser, este, tos, fiebre, va a presentar todos los síntomas gripales y catarrales de un catarro común, solo que aumentados. También, aparte de eso, en unos pequeños casos va a presentar diarrea, porque a su vez también este virus provoca una enfermedad diarréica aguda, un poquito más leve que la demás. Bueno, este, se vino pensando anteriormente que este era un virus letal, ¿verdad? En realidad la letalidad de este virus hasta hoy viene siendo del 2%, no ha pasado del 2%, antes era del 4%, pero por lo menos ahorita se ha comportado con una letalidad del 2%, o sea que no es muy letal, pero ¿quién está en riesgo en esta enfermedad? La pregunta es la pregunta más importante, personas que tienen enfermedades crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, pacientes que viven con VIH, etc., ¿verdad? Son esas personas que tienen el sistema inmunológico deprimido y que una enfermedad de estas, que es nueva prácticamente, tiende a provocarle una enfermedad grave en su sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque esta se comporta aparte como una enfermedad gripal, también aumenta un porcentaje en la coagulabilidad de la sangre, generando trombos a nivel circulatorio. ¿Sí? Entonces, ese dato se obtuvo de Italia, ¿verdad? Primero que nada, el tratamiento tiende a ser un poco agresivo, ¿verdad? Unos dicen que se tiene que usar acetaminofén, otros tienen que utilizar paracetamol, otros ibuprofeno, unos defienden el uso del ibuprofeno, pero dentro de los efectos secundarios del ibuprofeno son las úlceras gástricas, provocando sangrado en el tubo digestivo. O sea, que hay que tener cuidado y precaución cuando se utilice ibuprofeno. Por eso se recomienda generalmente el uso del ibuprofeno, pero no por más de 5 días, y dentro de eso, pues, se recomienda si hay fiebre acetaminofén. Una tableta voy a dar cada 6 horas, pues, hasta que se da la fiebre. Si la fiebre no se da, se le da, pues, por medicamento intravenoso, que puede ser paracetamol, también se le puede dar para que se da la fiebre. Puede darse vitaminas como vitamina E, vitamina C, un complemento multivitamínico que ayude para que el cuerpo logre recuperarse, ¿verdad? Y, pues, dentro de las medidas preventivas, que es lo que estamos hablando aquí, más importante, ¿verdad? Y otro, perdón, es el zinc. Dentro de las medidas preventivas que se tienen o que se van a llevar a cabo es el lavado frecuente de manos. Si quieren, este, aparte de eso, de lavado frecuente de manos, va a ser también el uso de mascarilla. Hay muchas, hay muchas, muchas formas de lavarse las manos, pero hay una adecuada que siempre ha funcionado. Y ese lavado de manos viene desde las técnicas quirúrgicas, desde las técnicas antes de entrar al quirófano. Sí, lo más importante de siempre, tener un jabón, ya pues, ya sea, puede ser con un jabón líquido, perdón, o con un jabón sólido, ¿verdad? Puede ser, tiene que ser antibacterial. Ahora, vamos a agarrar el poquito de jabón, le vamos a echar un poquito de agua y a no de hacer una, este, mucha, mucha espuma. Lo vamos a hacer por lo menos por 30 segundos lavándonos. Vamos a ir cortando, vamos a ir con cada uno de los pliegos, lo vamos a ir tocando también, ¿verdad? De cada una de las manos, vamos a tocar el dorso de las manos también, y por último un, un corte intenso de la palma de las manos. Y, pues, procedemos a un enjuague con mucha agua. Y, pues, después de eso, se supone que ya tendríamos que estar listos para ya hacer cualquier cosa, para comer, o para, para hacer una actividad. Claro, antes de eso no se puede tocar la cara a uno, ni nada de, ni nada de ningún otro lugar, ¿sí? También, con respecto a la mascarilla, la que yo tengo, me la voy a quitar un ratito para que la vean, ¿verdad? Es una, una mascarilla que es, es una KN95, ¿sí? Hay varios tipos de mascarillas. Esta es un poquito más flácida, un poquito más móvil, un poquito manipulable. Hay otras que no son más manipulables, que son las, 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 las N95. Por ejemplo, también tenemos estas también, estas quirúrgicas, ¿sí? Estas son las que me van a dar protección, pero el uso correcto de estas, tiene que ser, no estarse tocando a cada rato la mascarilla, primero que nada, ¿sí? Porque la, el virus queda aquí atrapado, aquí encima, aquí queda atrapado. Si uno toca aquí y ha tenido contacto con, con algún organ de virus vivo, si lo tocó aquí, aquí está el virus, ya se volvió a contagiar, no, la mano. Entonces, si ustedes se tocan el cuerpo o cualquier parte, ya llevan virus a su, a su casa. Ya, entonces, esta también, hay unos que dicen, ¿por cuánto tiempo tengo que utilizar estas mascarillas? Ya, entonces, las quirúrgicas generalmente son las que pueden utilizar horas. No está recomendado utilizarlas más de horas. Unos dicen que se puede lavar, no se puede lavar. Una vez que ya se ha utilizado, ya el papel filtro que tiene al lado de atrás, ya pierde su efecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya se ha, ya se ha, ya se ha, ya se ha arreglandecido y ya no va a hacer el mismo efecto, por mucho que se diga que va a hacer el mismo efecto. Estas, estas caen en el 95, pueden durar alrededor de 4 días. O sea, que se pueden utilizar bien, si uno las anda todos los días, unos 5 días, sin tocarla, ¿verdad? Sin tocarla, a cada rato, simplemente, cuando me la voy a quitar, agarro el hule y me la quito. Ups, entonces, y me la vuelvo a poner sin tocar la parte de acá, de enfrente. No voy a tocar la parte de enfrente y la voy a guardar en un lugar alejado, donde haya donde sostenerla. Y, pues, el día siguiente la vuelvo y la agarro solamente del hule, no la voy a tocar de aquí, sino que la voy a tocar de los hule, la voy a estirar, esta fue un poquito más manipulada y me la voy a poner de nuevo. Doctor, hay rumores de que hay que echarle alcohol, alcohol, alcohol puro, para madurabilidad, ¿es eso cierto? Pues, no hay nada comprobado, sinceramente, de eso. Si, unos dicen que es bueno, otros dicen que no es bueno, pero ustedes saben que cuando algo se manipula o se moja, ya no va a tener la misma capacidad, la misma función, aunque se seque. Entonces, yo recomendaría que mejor se utilice por el tiempo que está recomendado utilizarse. Si se le puede echar, pero se pueden conseguir como sprays. Si, sprays. Un spray se le echa el alcohol y no se le moja directamente, sino que solo se manipula. Por ejemplo, lo puede agarrar uno y hacerle así nada más. No es que lo vamos a mojar o lo vamos a empapar de la sustancia, del alcohol, sino que simplemente es como para desinfectarla nada más. No es mojarlo o mojarlo.